La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 210 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. 15 diáconos para la Arquidiócesis de Puebla. Peregrinación de los Seminaristas de la Provincia Eclesiástica a la Basílica de Ocotlán. Décimo aniversario de Radio Palafox. Jornada para las Familias. Conversatorio de Justicia y de Paz. Vamos con la información. En el marco del 379 aniversario de fundación del Pontificio Seminario Palafoxiano y Solemnidad de María Reina, el pasado 22 de agosto se llevó a cabo la ordenación de 15 diáconos, de los cuales 3 de ellos son permanentes y 12 transitorios. Los diáconos transitorios son ordenados diáconos como etapa previa a ser presbiteros, mientras que los diáconos permanentes son ordenados solo y para siempre únicamente para el diaconado y puede ser conferido a hombres célibes o casados. Por primera vez los seminarios de la provincia angelopolitana, integrada por las diócesis de Guajuapan de León, Tlaxcala, Tehuacán, Puebla, realizaron una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Ocotlán, ubicado en Tlaxcala. Quienes participaron de la oración y escucharon una conferencia en la que se les habló de la historia de la aparición de la imagen de la Virgen de Ocotlán. Posteriormente, seminaristas y sacerdotes realizaron la procesión con la bella imagen de la Virgen de Ocotlán por las calles cercanas al santuario y finalizaron con la celebración eucarística presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. En este encuentro participaron también los rectores de cada seminario y sacerdotes formadores, además de los obispos titulares de cada diócesis. El pasado 21 de agosto, Radio Palafox cumplió 10 años al aire y lo celebraron con una solemne eucaristía presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, seguida de una conferencia sobre la radio católica y la entrega de reconocimientos a los conductores por parte de Monseñor Víctor Sánchez y del padre Paulo Carvajal Ramos, director de Radio Palafox, quien agradeció a todos los asistentes su valiosa entrega a lo largo de 10 años en la estación de radio de la Arquidiócesis de Puebla. Con gran entusiasmo se llevó a cabo, como cada año, la Jornada para las Familias en Situaciones Difíciles, que es organizada por la Dimensión Familia de la Arquidiócesis de Puebla y tuvo lugar en la Casa de la Familia San Juan Pablo II. Estuvo dirigida a matrimonios con problemas, divorciados, divorciadas, así como divorciados en Nueva Unión, viudas y viudas, madres solteras, parejas en unión libre, solteros en general, adolescentes y jóvenes que viven circunstancias problemáticas con sus familias. Cabe resaltar que estos grupos tienen un seguimiento todo el año para quien desee trabajar de manera profunda en su crecimiento y sanación. Trabajando rumbo al Diálogo Nacional de Justicia y de Paz, se llevó a cabo el segundo conversatorio en la Universidad Iberoamericana y uno de los objetivos fue animar la participación y organización ciudadana en la construcción de iniciativas locales de paz inspiradas en las buenas prácticas socializadas. La bienvenida estuvo a cargo del sacerdote Jesuita Arturo González y del doctor Mario Patrón Sánchez, rector de la Universidad Iberoamericana y un video de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. En dicho encuentro participaron laicos, religiosos y sacerdotes que recibieron la conferencia Violencias Colectivas y Posibles Propuestas para el País y para la Región y partida por el doctor en Criminología Tadeo Luna de Mora. Para finalizar, Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar de Puebla, estuvo a cargo de la clausura. Presentamos la agenda de los próximos días. El Centro Internacional de la Difusión de la Divina Misericordia invita a participar del XIX Congreso de la Divina Misericordia Corazón Fuerte, Firme, Abierto a Dios que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de octubre en el Centro de Convenciones William Jemskins en la Ciudad de Puebla. Contarán con los conferencistas internacionales como la periodista vaticanista Valentina Alasraqui, el actor y cantante Toño Mauri, la hermana Flor, religiosa, pasionista, el padre Dante Agüero de Argentina y el diácono Ernesto Brooks de Estados Unidos. Ya están a la venta los boletos y los puedes comprar en el Templo de la Compañía, en la Casa de la Cristiandad o en la página web www.blackticket.com.mx. Para más información puedes contactar a los números 22 22 44 24 58 o al 22 24 00 7803. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.